Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan uniendo los chicos. Gracias. 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 Para visitarlo... Esco al staff, del C4A, del C4A. Entonces, el fin de esta transmisión es hacer unos cuantos ejercicios y probar, probar un poco de lo que hacen los chicos vale Igualmente, nada más para recordarles, la categoría infantil consta de ronda de las edades de 8 a 15 años Igualmente, prego a ello, tenemos incluso para edades más pequeñas las categorías Baby, que son de FLAC Entonces, para cualquiera que esté viendo, que esté interesado en inscribir a su hijo o si les está interesando Cuando termine la cuarentena y las condiciones sean pertinentes, se reanudarán las prácticas en el campo, al igual que las inscripciones Entonces, nada más estén al tanto y si les interesa, pues es muy bonito deporte y muy bonita práctica Para la sesión de hoy vamos a necesitar preferentemente un balón de fútbol americano que tiene Sino cualquier otra pelota Y tres objetos como marca En mi caso, usaré un cono y dos marcas Lo que tengan en casa funciona Un recipiente o cualquier cosa que nos sirva como marca ¿Vale? Entonces, ya solo demos un minuto más y comenzaremos con la sesión Vamos a empezar con un estiramiento, un estiramiento que siempre hacemos con los muchachos Primero estiramos Y empezaremos con el cuello ¿Vale? Entonces, durante 10 segundos van a hacer giros del cuello al lado derecho Andamos al contrario Diciendo que sí, hacia arriba y hacia abajo De lado a lado Diciendo que no Ok, una vez que ya está Vamos a hacer trabajo Círculo hacia el frente Círculo hacia el frente Hacia atrás Ok, ahora vamos a hacer levantamientos igualmente de hombros Hacia arriba y abajo Muy bien Muy bien Vamos a hacer movimientos circulares hacia el frente Cortos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Ok, alternado arriba y abajo Y abajo Y abajo Estirar un poco de abdomen Y vamos a hacer planchas Planchas durante 30 segundos Empezamos Vamos a hacer Ok Ok Ok, muy bien Nos levantamos Ahora vamos a estirar la cadera Vamos a abrir nuestra base Y vamos a hacer hiperextensiones ¿Vale? Vamos a hacer las puntas Y extendemos la cadera En la misma posición Con la mano izquierda Vamos a tocar el pie derecho Y de igual manera Y de igual manera Con la otra Muy bien Ahora vamos a activarnos un poco más Vamos a hacer yoga Vamos a hacer yoga Para los que no sepan yoga Es simular un tipo trote De manera estática Sin movernos Ok, a la altura de nuestra cadera Vamos a hacer yoga Vamos a hacer yoga Durante 30 segundos Ok Ok Ahora vamos a mandar nuestro talón del pie A las nalgas A la parte de los glúteos Y vamos a tocarlo Ok Lo voy a hacer de lado Para que lo puedan observar De mejor manera Ok, empezamos Importante Brasear Muy bien Muy bien Voy a hacer yoga Pero ahora con la pierna derecha muerta Ok Entonces simplemente La pierna La otra se queda estática Ok Empezamos Muy bien Contraria Vamos a hacer Un ejercicio que se llama Skipping Ok Vamos a hacer un salto Con un pie Y vamos a caer con el mismo pie Mientras el otro pie se eleva Ok Estilo yoga Se vea Algo así Ok Entonces Vamos a hacer ese ejercicio Igualmente por 30 segundos Vamos a hacer un salto ¿Qué es lo que se llama? Vamos a hacer un salto Vamos a hacer un salto De la gente Vamos a hacer un salto Vamos a hacer un salto Vamos a hacer un salto Muy bien, nos detenemos, por último vamos a estirar la pantorrilla, vamos a la altura de los hombros, vamos a elevarnos en puntos. Muy bien, ahora en la misma base, ahora nada más vamos a sacar nuestras puntas, como si camináramos como buenas, subimos en puntas. Ok, ahora de manera contraria, las puntas, viéndose una a una, se da adentro. Muy bien, hemos terminado con la parte de calentamiento, perfecto. Ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la rutina, ¿vale? Existen dos partes, una es la parte del campo y después viene una parte de fuerza, ¿vale? Vamos a empezar primero con la parte de campo, es la parte donde vamos a necesitar las marcas que les comenté con anterioridad, al igual que el balón, ¿vale? El primer ejercicio va a ser teniendo una marca en el piso, listo, ahí está mi marca, vamos a hacer los joggies, como lo estuvimos haciendo con el balón, con el objeto que tengan, ya sea el balón de americano, si no tienen una pelota, pues pueden incluso agarrar una prenda de ropa y simular un balón, ¿vale? Entonces, vamos a sostener el balón fuerte y arriba, vamos a hacer jogging durante 30 segundos, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a hacer otro ejercicio como serie con este. Pero empezamos, 30 segundos, jogging. 30 segundos, jogging. Muy bien, nos detenemos, vamos a hacer el segundo ejercicio, alrededor del objeto que tengamos, en este caso vamos a tener un cono, vamos a hacer jogging rodeándolo, ¿vale? Este ejercicio es más corto para no marearnos, son 12 repeticiones por pierna, de igual manera el balón lo pueden cambiar de mano o pueden hacer una serie con el balón y luego cambiar en la siguiente. Entonces, es que trabajen ambas, entonces, en esta serie vamos a empezar de este lado, del lado derecho, vamos a rodear el balón del cono hasta hacer un total de 24 toques con dos pies, 12 de cada lado, ¿vale? Empezamos. Ok, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es descansar. Vamos a descansar y vamos a pasar a la parte de fuerza. Muy bien, vamos a empezar con la parte de fuerza igualmente y al terminarla será la primera serie. Vamos a hacer jump squat, es una sentadilla con un salto. Y para ello vamos a ocupar todos los conos que usaremos, pero ahorita cambiando un poco de decisión, mejor eso lo dejamos después porque tal vez muchos de ustedes no tengan los conos, las marcas, entonces se les dificulta un poco. Entonces, primero vamos a hacer los yogis y después vamos a pasar a esa parte, ¿vale? Volvemos a la segunda serie de los yogis. Empezamos con el objeto en mano, yogis 30 segundos. Pueden cambiar de balón inclusive aquí también. Entonces, empezamos 30 segundos. ¡Vamos! Muy bien, lo que tenemos, traemos la primera marca. Vuelto a través de la marca, doce, empezamos, ok, perfecto, igualmente, 30 segundos de descanso. Muy bien, tercera serie, joggies, manos en el mano, empezamos. Ok. Ok. Bien. Bien. Ok. 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 Listo para la última serie. Comenzamos. Ok. 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 Muy bien. Vamos alrededor de 1. Bien. ok, bueno, que tomamos descanso para los siguientes ejercicios vamos a explicar un poco hoy vamos a ejercitar un poco y enfocados en pierna entonces el inicio del circuito va a costar una sentadilla un poco dinámica entonces para ello ahora se vamos a ocupar las tres marcas la primera marca la ponemos justo en medio del espacio que tengamos para poder hacerlo y las dos marcas se van a encontrar si pueden a los lados lo que haremos vamos a estar alrededor de la posición de dos puntos vamos a saltar a la marca vamos a y saltar de regreso ok, esa es una vamos a realizar ok, posterior a ello vamos a hacernos un tanto más para atrás un poquito nada más vamos a hacer el mismo salto ahora obviamente va a ser un poco más largo saltamos recogemos el balón lo dejamos regresamos en backped ok, igualmente haremos 15 repeticiones de ella después de eso vamos a al tercer tipo de sentadillas que vamos a hacer estas van a ser un poco más incluso más dinámicas nos vamos a colocar en la primera marca el balón del piso y vamos a realizar el mismo salto que realizamos en la primera sentadilla pues son dos puntos salto sentadilla recojo el balón regreso y al momento de regresar voy a dirigirme deslizando hacia el otro cono ok deslizo llevo a la altura del cono regreso regreso deslizando a la primera marca y eso es uno ok entonces vamos a hacer 15 igualmente de estas por último para terminar esta parte vamos a hacer planchas ok planchas y el balón estará en el centro de nosotros ok a una distancia que la podamos tocar haremos la plancha y vamos a alternar de brazo tocando el balón ok repito si no tienen balón ustedes lo están usando como sustituto vale entonces ya explicados si tienen dudas mientras lo vamos haciendo van van a ir viendo como se hace el ejercicio ok entonces vamos a empezar con la primera sentadilla ok van a ir en el piso y empezamos vamos a ver mamacita ¿cómo estás? que bueno mamá de papá buenas tardes mamá te ves muy bien mamacita de hecho sabes que ahorita unos mensajes de Ana la policía manda salud y Ana me dice que su hermano la cara está conmigo está conmigo y que mañana pasado mañana se va a casa de a mí y empieza muy bien 15 pasaremos a la siguiente al siguiente tipo de sentadillas ok entonces hacemos un poco más adelante la marca con el balón hacemos un poco más para atrás salto largo regresamos en back shuffle ok empezamos y nos vemos y GET Música L Ok, terminamos Pasamos al tercer tipo de sentadillas Ok, vamos a la primera marca Ok, empezamos Ok, vamos a la segunda marca 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 Ok, terminamos Muy bien Muy bien Para este ejercicio Si no cuentan con balón o con nada También se puede hacer tocando los hombros Vamos a la misma posición Ok, vamos a la segunda marca Ok, vamos a la segunda marca Nos preparamos para la siguiente serie Ok, serie número 2 Ok, entonces Vamos a empezar Segunda serie Ok Bien Empezamos con las sentadillas hacia adelante Recogemos el balón Igualmente regresamos desde el baile Empezamos Ok, vamos a la segunda marca 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 Con la segunda marca Y vamos a la segunda marca Ok, vamos a la segunda marca Ok, empezamos Bien. Bien. Muy bien. Ejercicio número 3. Balón en la marca 1. Recogemos y deslizamos. Ok. Empezamos. Ok. 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 Vamos. Siete. Ok. 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 Gracias. Gracias. Ok. Vamos a la tercera serie. Ok. Marca el cono con el balón. Vamos a hacer ejercicio. Tercera serie. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bajamos. Gracias. A ti Dios. Éximo. Ejercicio de pierna. Aquí sentado. Aquí al lado. Nos jalamos. Estiramos nuestra piedra. Y nos jalamos la misma hasta tocar la punta. con ambas manos último, pierna contraria ok igual de importante ahora vamos a estirar nuestra espalda baja, ok como cobras vamos a estar pecho tierra vamos a tomar nuestras manos a la altura de nuestro pecho ok importante que no cerremos las piernas para tenerlas ligeramente abiertas muy bien de esta posición nos vamos a inclinar hacia atrás vamos a hacer diferencias muy bien muy bien ok 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 Gracias por ver el video.